¿No puede dormir porque está atrasado con el pago de su hipoteca y no sabe qué hacer? Venga a la Feria de la Vivienda y consulte gratuitamente con un consejero de vivienda, con un abogado o con un agente de préstamo. Para más detalles, manténgase en sintonía que ya comienza su programa Tertulia. Hola y bienvenidos a Tertulia, un espacio informativo y educacional para la comunidad hispana. Yo soy Miriam Torrico, su presentadora. La Feria de la Vivienda es un evento que reúne el mismo día y en el mismo lugar a más de 90 proveedores de servicios de vivienda, tanto del sector privado como del gobierno y de organizaciones sin fines de lucro, quienes ofrecen sus servicios a más de 1,000 personas que asisten a la Feria. La Feria de la Vivienda ofrece a los participantes la oportunidad de ganar 10 premios de 400 dólares cada uno para el pago de su alquiler o hipoteca. Los afortunados ganadores, quienes deben trabajar o vivir en el condado de Montgomery, son seleccionados cada hora durante todo el día. Y si usted no está al tanto del estado de su crédito, asista a la Feria de la Vivienda y Día de Aptitud Financiera, donde consejeros financieros le ayudarán a obtener, leer e interpretar su reporte de crédito. Esta feria es de carácter educativo, pero también es un evento muy entretenido para toda la familia. Mientras los adultos aprenden cómo mejorar su economía y resolver sus problemas de vivienda, los niños pueden envolverse en cosas educacionales y divertidas. La Feria de la Vivienda 2012 ofrecerá información actualizada sobre los diferentes programas de ayuda del gobierno para la prevención de juicios hipotecarios. Para más detalles sobre este y otros programas, tenemos con nosotros el día de hoy a Carmen Castro, de la Organización Sin Fines de Lucro, Housing Initiatives Partnership, quien es miembro también del comité organizador de la feria desde que comenzó la feria hace más de 10 años. Carmen, bienvenida al programa nuevamente. No es la primera vez que te tenemos acá, pero siempre la información que nos das es súper valiosa. Esperemos que tengamos un buen show el día de hoy. Gracias, Miriam. Bueno, para comenzar hablemos esta vez de la feria que está muy ligada con la cuestión de prevenir juicios hipotecarios y eso es exactamente lo que tu organización hace y tú como consejera pues nos puedes guiar en cuanto a todos los nuevos programas. Pero hablemos un poquito también del comité. ¿Quién compone el comité de la feria? ¿Qué organiza? ¿El organizador? ¿Quién es el cerebro de la feria de la vivienda? ¿Cómo no? El organizador es la agencia del gobierno que está representando el departamento de vivienda y asuntos comunitarios con un comité planificador que en manera voluntaria ofrece mucho de su tiempo para que este evento tenga bastante éxito. Dentro de este comité están organizaciones sin fines de lucro y también entidades del gobierno, otros departamentos que a nivel del condado y a nivel del estado ofrecen sus servicios en el área de vivienda. El comité ha escogido continuar enfocándose en el problema de la prevención de juicios hipotecarios. Bueno, en realidad el problema es el juicio hipotecario. La prevención, en realidad ustedes son los que ayudan a prevenir estos juicios hipotecarios. Dime, ¿cuáles son los nuevos programas que tenemos actualmente de ayuda para la gente que está en estos problemas? Existe un programa bastante nuevo que ha sido anunciado por el presidente Obama y que tiene bastante acogida. Es un programa de refinanciación para personas que todavía están con sus pagos al día y que no se han atrasado y tal vez tienen dificultad de refinanciar por otro medio porque su casa ha bajado de valor. Este programa sería ideal para ellos y nosotros como consejeros podemos determinar si califican para aplicar a este programa de refinanciación o de lo contrario si hay algún otro programa disponible. Bueno, entonces en la feria vamos a tener consejeros que van a estar al tanto de este y otros programas y podrán ayudar individualmente a todos los asistentes de la feria, ¿verdad? Cierto. El día de la feria vamos a estar un grupo de consejeros bilingües para asesorar en forma individual a cualquier persona que tenga problemas con el pago de su hipoteca. Aparte vamos a tener abogados y representantes de las agencias de préstamos que van a darles también información sobre los programas y los requisitos para aplicar a los programas de ayuda. Perfecto. Bueno, la feria ya es conocida por mucha gente. Siempre se ha realizado el mes de octubre. ¿Qué pasó? Cierto. Este año lo estamos haciendo en el mes de abril. El sábado 28 de abril es la fecha en el mismo lugar, en Gatorsport, en el centro de actividades. Vamos a estar ese día para atender al público y hemos cambiado la fecha de lo que era antes el mes de octubre. En el mes de octubre tuvimos un evento solo relacionado con prevención de foreclosures. Este evento va a ser más abierto porque vamos a tener exhibitors, los representantes de las distintas compañías, agencias del gobierno, sin fines de lucro y vamos a tener el programa de reportes de crédito y consejeros de crédito también para analizar los reportes y también los consejeros de vivienda. Bueno, imaginemos que una persona va a la feria, no tiene ni idea de qué es lo que dice su reporte de crédito. El día de la feria puede obtener su reporte y ahí mismo tendrá un consejero financiero que le explicará qué está en su reporte, qué es lo bueno, qué es lo malo y qué tiene que hacer para mejorar ese reporte de crédito, ¿verdad? Sí, por muchas razones. Puede ser que una persona esté interesada en refinanciar su hipoteca y el reporte de crédito va a ser clave. Entonces, si no sabe cuál es su puntaje, esta es una oportunidad de ver una copia de su reporte y ver de qué manera puede trabajar y mejorar su puntaje. Puede ser que una persona se haya atrasado con el pago de su hipoteca y quiera también ver en qué otras áreas se puede ahorrar dinero, en áreas de crédito o de qué manera se puede mejorar el puntaje en el reporte. Y vamos a tener consejeros de crédito disponibles para revisar su reporte. Perfecto. En cuanto al consejero de vivienda en sí, el tema es tengo problemas en mi casa, no puedo pagar, estoy retrasado por tres meses, no hago el pago de mi mortgage, voy a pedir ayuda a la feria, me entrevisto con un consejero de vivienda y me doy cuenta porque el consejero me ayuda a ver que tengo problemas legales. Entonces, ¿qué sucede? Lo bueno que vamos a tener disponibles abogados el día de la feria que también van a poder tener esa reunión con usted y ver el tema del vivienda, cómo le está afectando y de qué manera el abogado le pueda dar tal vez un servicio para ya sea prevenir ese juicio hipotecario o darle el asesoramiento legal que necesita para luego encarar la situación que se le venga, que fuera inevitable por alguna razón. Perfecto. También vamos a tener ahí representantes de las agencias financieras, bancos, etc. Entonces, si una persona concretamente tiene un problema con uno de los bancos locales, la última vez, en el último evento, tuvimos presentes al Banco de América o a Covia o a Wells Fargo. Si uno de estos bancos tiene algún cliente, ¿tendrán ahí mismo la oportunidad de ayudar al cliente? Claro que sí, porque vamos a tener representantes de estas compañías disponibles para ver y van a tener ellos seguramente acceso a la cuenta y ver en qué situación está y tal vez para qué programa pueda aplicar. Entonces, va a ser un paso inicial. Si hay algunos requisitos que usted tiene que trabajar luego antes de enviar una aplicación de ayuda, va a poder luego trabajar con una agencia de consejería. O sea, es todo en combinación los servicios de las compañías de las hipotecas o de los bancos con el servicio de consejería para ayudarlo. Perfecto. Ahora, los programas de gobierno. Yo tengo entendido que, pues, cada vez hay diferentes programas. Que un programa que estuvo en vigencia hace, qué sé yo, cinco meses de ayuda, puede que ahora exista otro tipo de programa de acuerdo a lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Que es problemas de diferente clase por falta de trabajo, porque se les han cortado las horas, etc. Entonces, se tendrá la información al día, ese día. Si existe un nuevo programa entre el momento que salga este programa y el 28 de abril, te comprometes a tener lo último. Claro que sí. Ese es el propósito, uno de los propósitos de la feria, de tener la información más actualizada, veraz, de fuentes oficiales para que la gente no se deje llevar por otras agencias inescrupulosas que están tratando de tomar ventaja. Entonces, el día de la feria, invitamos a todos a que vengan, a que aprovechen de esta información que va a estar disponible. Es todo en forma gratuito y vamos a tener los expertos en todas las diferentes áreas, de bancos, de hipotecas, a los mismos consejeros de vivienda, abogados, que van a darles esa información. Perfecto. Y también puede venir con la familia, por supuesto, porque siempre hay cosas educacionales para los niños y también diversión de alguna manera. que sé yo, popcorn y también un poquito de juegos y enseñar a los niños cómo manejar sus finanzas desde que son pequeñitos, etcétera, ¿verdad? Sí, es un gusto que siempre cada año veamos que vienen familias enteras con sus niños y que todos salen bastante contentos. Los niños a veces reciben entretenimiento o están involucrados en otras actividades, mientras que los papás o los adultos están recibiendo esa información tan importante. Yo creo que es bien importante recalcar que debemos hacer todo lo posible para que nuestra comunidad asista a eventos de este tipo, donde se junta gobierno, organizaciones sin fines de lucro y negocios para asegurarse de que todo lo que sucede en ese evento sea, como tú lo dijiste anteriormente, legal, correcto, la última información, y evitar que nuestra gente vaya realmente, caiga en manos de personas inescrupulosas, ¿verdad? Porque ustedes han tenido experiencia de casos de gente que vienen después de haber visitado dos o tres agencias, negocios, donde han sido estafados. Sí, lamentablemente lo seguimos viendo. Por más que hagamos una campaña grande para informar al público, siguen habiendo víctimas de estas agencias o compañías que cobran dinero y no ofrecen los servicios que se supone que el cliente necesita o la familia está esperando y luego se ven con la frustración de no saber a dónde reportar el caso y es bastante frustrante para una familia que está pasando por una crisis tener que lidiar con un engaño. Bueno, también hablando de personas que alquilan las viviendas, porque hoy en día personas que están perdiendo sus casas necesitan encontrar viviendas en alquiler que sean accesibles y que estén quizás en los mismos barrios donde tenían sus casas. ¿La feria también dará información sobre este tipo de viviendas? Sí, vamos a tener exhibidores con ese tipo de información para personas que alquilan o que están buscando algún alquiler más económico y también la oficina del Housing Opportunity Commission y el Departamento de Vivienda va a tener información adicional para asuntos de propietarios e inquilinos. Un último mensaje a nuestra comunidad, Carmen. Bueno, es una invitación abierta a todos porque este evento es bastante organizado, tiene bastante éxito porque reúne a todos los empleados de distintas agencias, incluso del gobierno, de sin fines de lucro, consejeros, representantes de los bancos, un solo día. Esta es una oportunidad para ver de qué manera usted puede mejorar su situación en cuanto a vivienda. Por favor, venga el evento, es gratuito, es el 28, sábado 28 de abril en Gatorsburg. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Negocios, agencias de gobierno, organizaciones comunitarias y organizaciones sin fines de lucro que estén interesadas en patrocinar o exhibir en la feria pueden llamar al 240-777-3602 o enviar un email a miriam.torrico.montgomerycountymd.gov. Para Tertulia estuvo con ustedes Miriam Torreco. Música 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 Música